Hoy estamos ya a punto caramelo para empezar a ejecutarlo a mediados de marzo y es importante agradecer a todos los profes, a todo el equipo del Instituto de Previsión Social veía ahí también al Vicepresidente del IPS y creemos que la actividad física para este grupo de personas que está padeciendo una enfermedad importante, ¿no es cierto? que amerita mucho cuidado multidisciplinario la actividad física libera endorfinas y ayuda muchísimo a la mejor calidad de vida ni hablar a la prevención de comorbilidades que muchas veces acarrean estas enfermedades así que para nosotros desde el Instituto que tenemos esta mirada preventiva que tenemos esta mirada de solucionar, ayudar, colaborar y acompañar siempre al paciente es muy importante lo que se está lanzando hoy así que este convenio que estamos a punto de firmar, mi lucha se activa realmente hacer una lucha de estos pacientes para caminar estas enfermedades que son por lo general de mucho tiempo, que ameritan mucho cuidado mucha contención tanto familiar, que bueno que tanto diferentes organizaciones educación, el IPS, profes, estemos todos con una mirada en común y podamos dar una manito más a estos pacientes así que muchísimas gracias por concurrir muchísimas gracias a los medios por difundir este programa tan importante tan lindo para nosotros que hoy por hoy tenemos más de 3.500 pacientes dentro del Instituto cursando tratamientos oncológicos también quiero expresarles el saludo del doctor Ángel Danuncio que acabo de hablar con él, por cuestiones de agenda tampoco se pudo acercar y el doctor Carlos Arce, un amigo, colega, creador e impulsor de este proyecto que bueno, están muy atareados y no se pudo acercar pero están en conocimiento y están muy contentos de que hoy se pueda ejecutar este proyecto y ya ser una realidad